Nacimos en el campo, somos una empresa y todas las soluciones. Creemos en los proyectos, estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Le presentamos Agroempresa Colón. Esta es nuestra unidad de negocios dedicada al asesoramiento y venta de insumos básicos para el productor, como a la comercialización y acopio de su cosecha. Con un staff de 20 ingenieros agrónomos especializados, asesoramos al productor en sus decisiones, contribuyendo a lograr los mejores resultados. Contamos con tres departamentos específicos, agroquímicos y fertilizantes, venta de semillas híbridas y forrajeras y comercialización de granos. En Agroquímicos y Fertilizantes, representamos los laboratorios nacionales e internacionales más reconocidos. Disponemos de planes de compra programada, que se ajustan a cada necesidad y con las mejores condiciones del mercado. Y nuestra infraestructura, que comprende planta procesadora propia, tolvas, camiones, depósitos y celdas de acopio, nos permite un sistema de entrega inmediata donde y cuando el productor lo necesita. En el departamento de ventas de semillas, encontrará la máxima calidad y rendimiento en híbridas y forrajeras, con el mejor surtido de las marcas líderes. Y a ello se suma la red de asesores, representantes y distribuidores en todo el país, ofreciendo la semilla que mejor se adapta a cada clima, a cada suelo. El departamento de comercialización de granos brinda el más completo asesoramiento para la venta de la cosecha, la colocación de la producción en los principales mercados exportadores del mundo y el mejor servicio de logística para llegar desde su campo al puerto. Todo ello con la atención al instante y personalizada, brindando la información en el momento en que el productor lo requiere. Creamos Agroempresa Colón, para que el productor recorra el camino más seguro y eficiente, desde la planificación de la siembra hasta la venta de la cosecha. Somos Agroempresa Colón, nacimos en el campo, somos una empresa y todas las soluciones.